¡Hola! Mis shinobitos, hoy hay tutorial de cómo hacer una foto de perfil como la mía, aquí el ejemplo. Todo es en a light motion. ¡Hola! Mis shinobitos, hoy hay tutorial de cómo hacer una foto de perfil como la mía, aquí el ejemplo. ¡Hola! Mis shinobitos, hoy hay tutorial de cómo hacer una foto de perfil como la mía, aquí el ejemplo. De lo que pasa cuando faltas y todo lo que falta por pasar, corriendo a toda velocidad, sin miedo pero con ansiedad. Los días se pasan muy lento, las noches son nuestra especialidad y nadie que más da lo que será. ¿Cuánto tiempo crees que durará? Si no tenemos nada siempre podemos aportar. Yo las canciones y tú la magia. Yo sé que no vas a regresar, pero nadie se tiene que enterar de lo que pasa cuando faltas. Eso te pasa por hablar de más y todo lo que pasa cuando faltas. Eso te pasa por hablar de más. Te quiero volver a regresar, te quiero volver a conocer. Yo las canciones y tú la magia. 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 Yo las canciones y tú la magia.